Es complicado para parar la pelota, para intentar hacer un juego bueno. Sabíamos que iba a ser duro y bueno, terminamos empatando. Sabés que ayer Ángel contaba esto, que la cancha iba a estar más dura, que seguramente el paso un poco alto, que la pelota rebotaba, y esto iba a ir en contra de lo que ustedes pudieran producir futurísticamente, pero fue peor de lo que se imaginaban todavía. No, lo esperábamos, como te dije recién. Más allá del juego fuerte, eso es lo peor, ¿no? No, porque no puede parar la pelota, necesita uno o dos tiempos más, juega a favor del rival que le da tiempo a acomodarse, hace su juego, pero bueno, no es excusa tampoco, era para los dos iguales, hizo un partido trabado, chivo, más lucha que fútbol, y bueno, se dio así. Son partidos de eliminatoria que sirven también para fortalecer, en un punto porque el empate también sirve, Argentina sigue arriba. Sí, es lo más positivo, que no se perdió, que el equipo sigue sin perder, obviamente preferimos siempre ganar, pero es importante no perder también. Partidos de eliminatoria, visitantes generalmente se dan todo así, te meten todo tipo de trabas para que no pueda hacer lo que Argentina pretende, que es jugar bien al fútbol, tener la pelota por abajo. Son complicadas las eliminatorias, lo sabemos, por eso es importante siempre ganar de local, intentar de sumar a tres cuando jugamos en Argentina, hacer buen fútbol, porque sabemos que cuando salimos fuera cuesta más. Pero vos habló mucho de la marca personal que se te iba a hacer, ¿cómo te sentiste vos adentro de la cancha? Un poco igual que todo, no podíamos hacer el juego que buscábamos, entramos en el juego de ellos, en la lucha, en la pelea, también porque no quedaba otro y la cancha daba para eso, no daba para jugar, la verdad que no entré mucho en juego, la pelota que recibía no recibía muy bien tampoco, fue partido feo, pero bueno, como dije recién, un partido un poco de toda la selección, así, que fue como lo plantearon ellos y quería que se haga así. ¿Se te vio cuando saliste de la cancha, tal vez es una impresión desde afuera, que junto con el Pipa y Guaín te fuiste con mucha bronca, ¿es así? Sí, obviamente porque siempre queremos ganar, porque sabemos que no podemos hacer el juego que queremos, que nos gusta, que venimos buscando en todo este proceso, pero como dije recién, se dio el partido así, el equipo también respondió, el gol de ellos fue un despiste nuestro, que dormimos y le hicieron la jugada, después de ahí creo que no le hicieron más ocasión y fue todo lucha. ¿De esos partidos que se pudieron haber ganado como perdido, por eso quizás el punto termina quedando bien, mantienen la punta? Sí, en otros momentos quizás hoy lo hubiésemos perdido, como dije recién, siempre queremos sumar de a tres y ganar, pero el visitante también es bueno, o damos por bueno el empate, porque seguimos ahí arriba, ahora tenemos la próxima Uruguay de local, que ahí hay que ganar, sí o sí, como venimos diciendo, de local no se nos pueden escapar los puntos, y es importante que la selección no perdió y sigue en buen camino, más allá de que sabemos que hoy no hicimos el fútbol que esperamos. En esa marca personal, ¿sentís que hubo acceso en algún momento de los jugadores peruanos para con vos, o dentro de eso el trato fue bueno? No, como dije recién, más allá del juego duro que hizo Perú y que planteó el partido, así se hacía muy difícil por cómo estaba la cancha, por lo que dije, repito, necesitas siempre uno, tiempo más para parar la pelota, te llega, te rebota, eso es más complicado que por ahí el juego duro que pudieron llegar a ser. En ese momento, ¿cuánto valió el gol de Higuaín? Porque era quizás donde peor la pasaba. Muchísimo, la verdad que muchísimo, había atajado el penal chiquito, la verdad que no estábamos pasándola bien y bueno, el gol tranquilizó un todo un poco, quizás pudimos tener un poquito más la pelota en lo difícil que es así, allá ellos no se vinieron tanto y bueno, fue importante ese empate. ¿Cuál es la ventaja de tener un goleador como Higuaín también, que de repente tiene una, y adentro? Sí, muchas veces lo dijimos, ¿no? Por ahí el Pipa no aparece, pero tiene una y te clava, hace lo mismo en Madrid, hace la selección, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, de poder aprovecharlo y bueno, hoy demostró nada más la clase delantero que es. En el final tuvo para ser la segunda, hubiese sido mucho premio en ese caso. ¿Cómo? En el final tuvo para ser la segunda, incluso como vos decías, una ocasión por tiempo para él. Sí, no sé, como dije recién, como se dio el partido, fue un partido de lucha, de pelea, que por ahí el empate está bien, si se entró tampoco hubiese pasado nada, pero bueno, como dije recién, se dio el partido así y empatamos, ya está. Hasta ahí la palabra de Lionel Messi, bueno, con la desprolijidad que muchas veces ocurre en estos casos, perdí por completo.